eeeeh... yo no veni uy, cuanto huevo de oro veni para, que vamos a romper este splash para el señor aqui que necesita escudo dios quita quita wow 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 y gallinas dale que me agarro todo eh jajaja dale que me agarro todo eh mira como suelta gallina al huevo no la mate que... que suelta al huevo ah ah que boluda la mate hay otra ahí guarda que te desaparece la camioneta normal welcome welcome sus, aca ostias 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 esta atrado eh pobre pegue todo a la pared yo tambien increíble yo tambien por ahí de atrás de la casa aca me revienta que lo pago a ver ah 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 achter el peduino ah 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 De acá, de acá, de acá, siento paso Tres, no, si sos un team nuevo Me voy Vale Nos fuiste a todos Acá Y pa'l carajo con el efecto del coso este Muerto uno Me matan, me matan, me matan Un peón de otro lado, ¿no? De atrás Si, están tocados Vale, tranqui Me matan Otra vez Acá, acá, acá conmigo Hay uno Ya no puedo ir Ah, no, está bien Está cerca, está cerca No debí volver Acá, apurándose Mentir Qué trayectoria que estoy Por Dios Está faltando uno Una bala Está un tiro Eso No Cuidado los snipers Uff Llegamos más rápido, corriendo Muerto uno Muerto uno acá Dale Todo suyo Te ayudo Está ahí otra, otra, otra Bien Oh Pensé que había sido el bot Oh my god Quieto Nunca hay gente sin morción Por lo menos por arriba Exacto ¿Va a terminar en algún momento? Ah Ahí, adelante Ahí, ahí Estoy medio muerta Medio viva, medio muerta Se va para adentro el aire o no? No, 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 no Muerto Se la devolví al toque No, pero Este de acá arriba tenía el de los lobby Este es el de Zeus Pero tenía un montón de armas doradas ¿Dónde están? Ah Bajaron por la colina Tenemos la altura, eh Ahí Ojo Uno Muerto Sigue acompañado Eh, la de los ojos Ah, botiquín No se me acercan La de los ojos quedó en zona ahora No mames Están acá Uno menos Cabe el de las alas Eh, eh, eh Qué mal haber rodado ese snipazo Qué mal haber rodado el snipazo Bills acá abajo Va a sacar alas Conchita Me caigo Así que lo voy a arrullar Muerto Bills Tenía Ah Queda el Acá Muerto No, no, no Estoy en un nivel ya con el sniper Que no ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala El sniper Intratable Ok Es que la Thompson No sirve para nada, amigo Al otro lado De la colina El inframundo Está en zona todavía No lo veo Acá Uy, me decepcionó el acá Otra vez Bills Creo que son los mismos Que acabamos de matar En la anterior No mames Un Bills con mochila roja Ay, hijo de puta Lo tenés atrás, Vicky O sea Lo agarrás atrás Sí No, estaba acá arriba Repartí bala Lo loco Creo que son los mismos Sí, boludo Posta Posta, eh Posta No puedo creer Posta Está con el sniper De nuevo ¿Lo tenés? Se va Conta rudo Increíble No lo puedo creer Voy a por el camión De playa Que no nos va a perseguir Muerto ¿Qué pasó, Uri-se? Increíble Elimina Primefall Uh, es Strike Hard O es un bot O es Strike Hard Headshot Tiene, compa Otra, mío Ahí está el objetivo Y efectivamente Era un bot No Estamos abajo de la isla, ¿cás? Acá hay otro Y aparezco como marcado No puedo creer ¿Otro? ¿Quién te es? No, esto es genial, ¿verdad? Estar con el gancho Hijo de mil puta Me voy Ay, no Estos son los gancheríferos No Pero ahí está bobada Porque ya hay gente Ya van ahí Bueno, si le agarramos la altura Fuimos ¿Qué acabamos? No, fuimos de que vamos Ah Pa, los tiene todo el John ahí Estoy yo con todos No, me tiraron para abajo No Me mataron No Estoy ando bien hoy con la escopeta, ¿eh? Muerto ese Uno con la fuente Que se va Ah, que viene la zona Ay, sí Ah, ya estaba voy Ah, qué boludo Gasto cosas y tengo esto Tenemos que Repeler a los que están acá Revivir Y volver para atrás Me bajé Esta es la que se escapó No, no, no Puta madre Bien Esta es la que se escapó bien, ¿eh? Le pegó un knife Ay, qué rico Murió Bien bajadito Ok, a revivir que no hay tiempo Sí, me fui Te tiran bombas Ah, hay alguien acá Arriba No, me cago en la puta Estás muerto, cabrón Estás muerto, cabrón Estás muerto Rapidonga Ahí viene la zona No, no les convenía You have to Confiar Sí, creo que no va a llegar igual Yo no me voy a echar un pedo Solo un milagro te salva ahora Eh, va gente ahí Nos vieron Me apuntan Punto disparo O me das una calavera o me muero O me das una calavera Ay, Dios Increíble que haya alguien acá No llego, la concha de su madre Lo maté, era un bot Ah Ya, 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 ya Regaló Gracias Muerto uno Gracias por un intento de el pedo Maté a uno Ay, no puedo morir Bueno Mierda, persiguió a un bot Están, se va a matar la zona Lo mejor que podemos hacer es correr Ese auto Ay, que de piso Corre Eh, justo para ahí no Ay, para el otro lado Ese es de Playstation Te digo la consola que juega por la skin Que llevo Se pegan con otra Que están por allá Alas Uy, muerto otra vez Quedan dos teams Toma, 106 allá Arbusto Para el árbol Lo viste Muerto Estos del puente Quedan No te la puedo creer Bo Lo tengo Lo tengo en rango Pero Increíblemente Calculando mal Los mataron Otros Sí, sí Quedan un team de tres Y están ahí Ah Qué dura ese escudo Ah, no Es que pusieron otro No, pusieron otro No, no pegó uno Ahora 116 a la Pelotuda Se nos mueve las zonas Tienen ventaja Sí Esta será Al de rayo Casi lo mato El John Wick Se nos viene la tormenta Tiene el auto Tenemos ¿Viene? ¿Viene o amenaza? Mismo lugar Ah, viene No No, es por otra Sube 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 Una piedrita Nos quedamos acá ¿Para arriba? No nos han visto Creo 116 a la Afrodita No tenés escudo Nada, ¿no? Tenés calaverita Eso sí Eso es bueno Qué asustados que están Sí, ¿no? Más nosotros Lo agarramos o no Ah Ya lo dijiste Están en desretaja Nadie arriba Pegamos Seguro Qué nervios Ustedes Ustedes no tienen Calaverita Al otro ahí Tírate Tírate un paso Es que claro En realidad Tenían poca vida Yo le repartí daño A todo Al día A los últimos Esos son Esos son Sniper También Y allá hay otra 10 balas Le puedo dar una What the fuck No, voy a buscar ahí La punta por media Ahora Alguien le va Me está disparando a mí Me está disparando a mí Rayo Le pego al del rayo No le pego una 138 Muerto Ay, atrás No Ay, puta Estoy No lo veo Ay, qué cabrón Ah, bueno Lo mató El peligro real Está donde Ah, claro Bueno Habrá que darles de lejos Como un poco Un poco ¿Se fueron? No Tiene sniper 75 El de acá Está blanco No, no, no Me da Muerto uno Bien Ya está Allá hay más gente Lo que pasa Hay otro team Ah, están apuntando Como luego Oh, oh, oh Oh Yo le voy a joder un rato O probablemente me jodan a mí Buen sniper ese Ay, te pegué a vos Boludo Justo me corrí Balas Hay que bajarlo ya Cayó por el techo No, no, no Trolli va muerto Oh my god Lejos 67 Voy a buscar Bueno, tenemos que irnos igual Hay que irnos Uy, gracias por este chapón ¿Ahí abajo? Sí No Allá arriba Cerca Ojo con la montaña ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No dice nada Si lo sigue Usó un pozo Ah, está ahí, está ahí Ah, ahí se fue Sí Sí, andan saltando por ahí Bueno, yo necesito Motor, necesitamos escudo Bueno, se van a poder rajar Creo que tenemos un auto cerca Sí, tenemos un autito No se van a quedar ahí Ay, Goyo Que se te va la cabeza Toma Se te va la cabeza Alas Ah, dos alas Lo sabes que no tengo arma Para derribar lo fácil Mierda Ah Ah, que lo mató un Darth Vader Nada que ver Nada que ver Fue medio sick Andarnos así Vos contra un team Estás vos contra ellos No tenés nada, cabrón Vida, vida, vida Volte team, volte team Ah, yo ya tengo A ver qué hice Perfecto Va a pasar otra vez Dale, queda ahí Se la va Buah, que pegó, ¿no? Sí, lo que pegó Le hizo bien ¿Qué más puedo pedir? No tenés nada más No tenés nada más